Hace mucho tiempo no me enamoraba Y unos ojos tan bonitos Como un estelosano brillo Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te olvido que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que es lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me simula Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol, lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me simula Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Llévame de ser preciso Por la semblanza de tu sombra Yo sé que tú prendes la luz Y en mi vida te asomas Como las blancas palomas Cuando la plaza se toma Con duelo y muerto te quiero llevar El ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que es lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me simula Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Oh, no Es lo que siento por ti 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 recession Envue疑